Lo tenemos en pantalla, de hecho, y esperamos el producto del contenido de este comunicado, la Fuerza Armada de Bolivia pide al presidente Evo Morales que renuncie a su cargo. Es la información a esta hora, reiteramos, es noticia de última hora, la Fuerza Armada, a través del comandante general, pide al presidente Evo Morales que renuncie a su cargo. Ahí precisamente la información, tenemos la declaración del comandante de las Fuerzas Militares. De las, del mando militar y de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas del Estado, Provincial de Bolivia, comunica a la opinión pública que, ante la escalada de conflicto que atraviesa el país, velando por la vida, la seguridad de la población, la garantía del imperio de la constitución política del Estado, en conformidad al artículo veinte de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, y luego de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia. Asimismo, pedimos al pueblo boliviano y sectores movilizados de poner las actitudes de violencia, desorden entre hermanos, para no manchar con sangre, dolor, y dulto a nuestras familias. Muchas gracias. Gracias.